Buenos días a todos. En agradecimiento a la invitación que nos ha hecho el musical de Benetruser. Hemos pensado que ya que la semana que viene empiezan las fiestas aquí, que hay mucha tradición de monos y cristianos, vamos a hacer un pequeño bis, Capitán y Azites. Gracias por la presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora, mientras se prepara nuestra banda, tenemos un pequeño distancio. Muchas gracias.